¡Hola a todos! Yo soy Cerso y estamos otra vez en Roblox, en un nuevo juego, en un nuevo camping que es rarísimo porque tenemos un montón de historias de zombies. Y hoy estamos con Deku, con Andre, con Juli, y creo que somos todos, ¿no? Sí, y con los miembros del canal. ¡Hola! Y estamos en un juego bastante diferente a los de camping porque tenemos que seleccionar diferentes armamentos, clases, y hay varias historias. Tenemos, Zombie Blitz Origins, Extracción, y después parece que hay tres capítulos que son del juego viejo. Que me parece que el juego viejo yo alguna vez lo jugué, pero el menú no era así ni nada parecido. Pero bueno, vamos a elegir este dos días después, ¿cómo dos días después? Ah, Contaminación, bla 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 bla. No, vamos a jugar este que es nuevo, y si quieren que juegue los capítulos anteriores o el próximo nuevo, tienen que dejar todos muchos likes para que lo juguemos. Así que vamos a seleccionar y vamos a empezar con la historia. ¿Por qué se saltó la cinemática? Porque la he esquipeado, la he esquipeado. Ah, muchas gracias, Deku. De nada. ¡Ey, se nos está haciendo tarde para trabajar! Yo, yo, yo. Yo no he sido. Ah, por acá tenemos que ir con Jack. ¿Tres la han votado? Vamos a ir con Jack. Bueno, no pasa nada, Deku, tranquilo. A ver, tenemos que entrar acá. Pónganse sus máscaras, no queremos respirar nada que haya aquí. Esto es como la vida real, estamos en pandemia. ¿Cómo me pongo la máscara? Ahí está, se pone sola, se pone sola. Muy bien, continuemos. Vamos. ¿Nos va a abrir la puerta? Sí, entra una tele geriátrica. Alta gana. Estás adentro de una caja. ¡Tenemos zombies! ¡Vené los zombies! Sí, yo lo que le estoy a este juego una vez. Pero creo que jugué a una emisión vieja. Este espécimen en particular vino hace dos días. ¿A cuál? ¿Al que está acá adentro? ¡Ah! Ahí arriba de la tabla. Dice, las garras parecen indicar que este espécimen fue diseñado para combate. Ok, impresores, las impresiones iniciales se terminaron. En tiempo de hacer un análisis. Entren a la cámara y documenten todo lo que encuentren. No tenemos armas todavía, me da miedo entrar a la cámara. Es para abrir la puerta. Yo entro, yo entro. Entra, 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 entra. Ah, listo, listo, ahí entra Deku. Entra Deku primero. Entramos, entramos. Bien. Vamos, vení. ¿Por qué se pone arriba? ¿Por qué se pone arriba? ¡Eh! No te tengo miedo, zombie. Agarren el escalpelo para empezar la autopsia. Uh, ¿quién no va a cortar? Le piso la cara. Le piso la cara. Dale, dale. Agárralo, agárralo. Ahí tengo el escalpelo, ¿lo puedo cortar? Yo le rajo. Yo le rajo. ¡Pero que le estamos cortando todo! ¿Pero que le estamos haciendo en zombie? Eso no es una autopsia. ¡Sí, vamos, vamos! ¡Matanza! ¡No, que le sacamos la cabeza! ¡Mirá! Ahora necesitamos una computadora para escanear el espécimen. ¿Y qué computadora? ¿Dónde hay una computadora? Ah, está aquí. ¿Dónde? ¿Se puede? Ah, ¿cabamos? Sí, en la pantalla esa. Ok. ¿Lo están escaneando? Uh, ¿qué dice ahí? No, no te dejo hacer nada. Sí, sí, dice escaneando, dice escaneando. Mirá. Tengo miedo. Mirá si ahora de repente se despierta. ¿Qué? Está partido en un montón de pedazos, se la que me cuenta. Pensé en la cabeza nada más. Es imposible que despierte. Completado. Nombre Slayer. Dice, interesantes resultados. Voy a buscar más información en la oficina. Bueno, creo que nuestro trabajo aquí terminó. Tenemos que irnos. Ok, yo quiero la parte donde nos dan las armas y empezar a matar. Yo me voy, chavales. ¡Uh! ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¡No, que explotó! ¿Pero qué está pasando? Ellos están disparando. Necesitan salir de ahí urgentemente. Abran la puerta. Ah, dale a la ahí, dale a la ahí. Hay que mantener apretada. ¡Oh! ¡Está trabada! ¿Qué? ¿La puerta está trabada? Trata de usar la consola para pasar la seguridad. No, puede ser. Veo a usar la consola. Bien. Muy bien, muy bien. Hackeala. Hackeala. Estamos hackeando. Sí, es hacker. Esto no está funcionando. Déjeme abrirla de este lado. Dale, abrí la puerta. Ah, era tan fácil como abrirla desde ese lado. Vamos, correr, correr. ¡Uh! ¡Que se quede el techo! No corre nada. ¿Qué está pasando? Que se quede el techo. Ah, yo puedo correr con el shift. Mirá, mirá, mirá cómo corro. ¡Ah! ¡Lemorios! ¡El cielo se está cayendo! ¡Rápido! ¡Vengan! ¿Ya me morí? ¿Ya nos morimos? No, no, no. No, creo que no. Para mí sobrevivimos, ¿eh? Algunas horas más tarde. ¡Oh, estoy tirado en el piso! Yo también. ¡Chicos! ¡Ayúdenme! No veo nada. Creo que no estoy respirando. ¡No, se me rompió algo de arranque! ¡Ah, que no veo nada! Pensé que estaba tirado en el piso. No mirando a la pared. Sí, tengo roto... ¡Oh, no sacamos la máscara! ¡Sí, guapísimo! Encuentro equipamiento para salir de la habitación. ¡Oh, que hay una linterna, miren! Aquí. ¿Aquí hay un martillo? Un martillo. Tengo martillo. Bueno, está miedo de eso. No hay linterna, amigo. Acá, Julia, acá, mirá. No, me lo resacaron. No, no, acá no puedes agarrar. No, no. Hay que pegarle a la puerta. Oh, capaz que ya no los dio todos. ¿Dónde? Capaz que no los dio todos. ¡Abre la puerta! No, 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 no hay inventario. Es tipo como que lo puedes usar tocando la en algunos lados. Sí, me aprieta al 1, al 2, al 3 y verás. ¡Ah, ahora sí! ¡No, es zombies! ¡¿Qué zombies?! ¡Cuidado! ¡Ay, me saco un montón de vida, creo! A mí también. A mí no, a mí no. Yo tengo 96. Ay, Dios, me da un poco de miedo esto. ¿Cómo lo juro? Eh, no sé. ¿A quién les ha comportado ido? No, no tengo 96. ¡Qué buen juego, tío! Mal, está buenísimo. Bueno, ya juguemos. Ya juguemos. Hay más aquí. Hay más aquí. ¡Ahí vamos! ¡Cuidado! ¡No les tenemos miedo, malitos zopis! Están enojados porque matamos a los tíos. Juli, ¿dónde estás? Ah, estás ahí, Juli. Acá. Ah, porque la linterna la tenemos lo que la agarramos nada más. Acá vamos a agarrar armas seguramente y se armería. Ahora en la puerta. ¡Qué bien! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Si alguien puede escucharme. Responda. ¡Cambio! Eh, agarra la radio. Una radio. Agarra la radio. ¡Hola! Esto es una... No, esto no es una radio. ¡Quería pedir una canción! Una que dice... ¿Ellas son Reebok o son Nike? ¡Arre! Eh... Estamos escuchando a los 40. Lo único que pueden agarrar... Eh... Ah, que podemos ir al techo para que nos agarren. Para que nos vengan a buscar. Necesitan alquilar los generadores para abrir las puertas. Dale, dale, vení, vení. Están planeando en bombardear el lugar dentro de 10 minutos. Así que si tienen que ir antes. Ok, tenemos 10 minutos para escapar. Por el cuello, por el cuello. Tenemos 10 minutos o nos van a bombardear, chicos. ¡Oh, tengo! ¡Tengo armas! Tengo mi Tommy. ¡Oh, sí! ¡Vitomico! ¿Ahora podés curar? ¿Ahora tienen para curar a ustedes? A ver... ¡Ah, para que agarran los explosivos! Hay que agarrar los explosivos. Julián, no tienen para curar. Estamos muertos. Bien. Prepárense, los enemigos están viniendo. ¡Uh! ¿Cómo agarró? ¡La pared, miren la pared, miren la puerta! ¡No! ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Madre mía, qué easy! ¡Qué easy! ¡No! ¡De mi hermano! ¡No vayan para adelante! ¿Todo están bien? ¡Ahora vayan hacia el centro de investigación! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Está buenísimo esto! Hay que abrir esta puerta. La puerta debe estar soldada, pero no se preocupen. Que no preocupen. Pongan los explosivos en la puerta. ¡Dios, qué huevo! Tienen 60 segundos antes de que... ¡Qué huevo juego! Vale, está buenísimo. Voy a poner los explosivos. ¡Listo! ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡Corre, corre! ¡Aléjense que se van a correr si no! ¿Quién se quedó ahí al lado? Ah, ahí está. ¿Se explotó? No, no explotó, no explotó, no explotó. No, es que hay que esperar. Ah, hay que esperar un minuto. ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Ah, qué es eso! ¿Qué hora ese zombi tenía fuego? ¡Hala! ¿Hay más? Hay más, hay más. Sí, hay más. ¿Y ahora? ¡Atrás, atrás! ¡Del lado, del lado! ¡Ay! ¡Ay, tu susto! ¡Aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más! ¡Acá más! ¿Los maté? ¡Oh! ¡Los maté, los maté, los maté! ¡No sé, no estoy viendo nada! ¡Aquí hay otro! ¡Pero Juli! ¡Ponele más brillo a la pantalla! Que me agarraron por la espalda. ¡Por detrás! ¡No, que viene! ¡Ahí está, está, está! ¡Cuidado! No se acerquen a la puerta por si explota, ¿eh? ¿Aquí más zombis? ¡Más zombis! ¡Sí, sí, sí, sí! Puedo explotar todo en cualquier momento. ¡Aléjense de la puerta! ¡Va a explotar! Ahora sí, aléjense. ¡Seis, cinco, cuatro! ¡No sé qué tan grata es la explosión! Yo por las dos me voy a poner acá atrás de esta caja. ¡Uno, cero! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Siguen ahí? ¡Bien! Sí, que pienso que ya nos murimos todos. ¡Sigan hasta el generador! Ok, tenemos que activar la electricidad. Estos zombis van a despertar. ¿No les podemos disparar? ¡Ay! ¿Dónde está el generador? ¿Abajo? Aquí, aquí. ¿Dónde la flecha está? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bien! ¡Tenemos luz! ¡Oh, Bernardo! ¡Ah, mirá! Podemos agarrar munición desde acá. Listo. Ya agarramos munición. A ver, ¿dónde, dónde, dónde? Acá, acá, acá. ¿Y ahora? ¡Buen trabajo! La electricidad volvió y los sistemas están online. Usen la computadora para activar la secuencia. ¿Qué computadora? Esta, mirá. ¡Acá! Ahí va. Ahí va y la activo yo. Acá, ahí está. Ah, bueno. Le estamos extendiendo todo. Esto va a tomar tiempo. Mantengan a los soldados mientras se abre. Ah, se abre la puerta de acá abajo. Ok, tenemos que matar a los zombies mientras esto se abre. Ah, con clic derecho se puede apuntar con la mira. No sabía. Claro, hombre. Ah, podría poder curar porque... ¡No! ¡Pero atraviesan la pared! ¿Qué es esto? Son hackers. Ahí está, ahí está. Ah, que no se puede subir. No se puede subir. No, no. Vamos. Bien, bien, bien. Por otra no viene. ¡Ah, por otra también! ¡Por detrás, por detrás, Julie! ¡Jule! Te iban como cinco. No, ya la has salvado. Pobrecita. ¿Por qué no me deja correr? Porque capaz que no puedes correr vos. No sé. No, no, no. Tipo, tengo el... Viene más por atrás. ¿Tenés para curar, Julie? Porque Toto tiene poca vida. Yo también tengo poca vida. Porque no tengo nada. No me aparece para curar. En el tren no... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Que no lo vi! Ahí vienen por atrás de vuelta. Bien, todos moridos. ¿Y ahora? ¿Cuánto le falta a la puerta? ¡Dios! ¡Dios! La puerta va a 38%. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Mirá la cantidad de zumbis que aparecieron ahí! ¡Ah, tengo una en la espalda! ¡Me saca vida! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Puede estar recargando. ¡Ah, Julie! Abajo a la izquierda. ¿No te dice tocar F para hacer algo? ¿Qué te dice? No. A mí me dice Focus Ready que te voy a tocar la F. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí tengo un coso de... ¿Para curar? Sí. ¿Vamos? 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 Cuidado a todos estos. ¡Es verdad! ¡Me quedan 28 balas nada más! Acordate, Deku, que en el 2 tenés una pistola igual, ¿eh? Vale, vale. Sí, sí. Sí, tenés más. ¡Cuidado! Pero además aparece para usarlo ahora. Ay, no entiendo. A ver. No importa, no importa. Todavía sobrevivimos. Todavía sobrevivimos. ¡Vienes más atrás, 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 Julie! Sí, he tirado balas aquí. Tengo más, tengo más. Vale, tengo más. ¿Dónde hay balas? Aquí, aquí, aquí. ¡Ah! Lo tiraste al piso y nosotros nos curamos, Julie. Ahora entiendo. Ahí me curé. ¡Cuidado! ¡Ah! Y acá... ¡Claro! ¡Se ha matado uno! ¡Se ha matado uno! ¡No! ¡No! ¡No, Julie! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Y Andrés también! ¡No, no, no! ¡Paren, paren, paren, paren! ¡Los ayudo! Ahí puse un coso de cura... ¡Para! ¡Tengo un... ¡Uf! ¡Tengo re pocaídos! Sí, 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 sí. ¿Puedo seguir a random, ¿verdad? Ah, no, son una vecina. Listo. Eh, tonto, curate acá, Julie, curate acá. Hay hacker también. Mirá, ahí pongo otro. ¡Uh! ¡Vienen un montón! 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 ¡Vos, Deku, también, que sos suporte seguro que podés poner balas! ¡No! ¡No, no! ¡Deku puede poner balas! ¡No, Julie, se cayó el piso! ¿La podemos salvar? ¡Hay reído, hay reído! ¡Ah, se abrió la puerta! ¡Tenemos 17 segundos para llegar dentro de la puerta! ¡Revivan a Julie y corran! ¡Corre! ¡No, no, ya está, ya está, ya me revivo yo sola! ¡No! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Abre, dale, dale, la puerta! ¡La puerta! ¡Quedan 7 segundos, vengan! ¡5! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya, he pasado, he pasado! ¡3! ¡2! ¡1! ¡No! ¡Ah, que viene, está dentro también! ¡Ah, que viene, está dentro! ¡Ya quedó ya! ¡Ay, sé que se quedaban afuera! ¡Aparte dentro se arrancó la garganta! ¡Y son... ¡No! ¡Es que me vio reído porque me quedé a punto! Y ahora, más zombies. ¿Más zombies? Voy a poner aquí más cosas. ¿Bien? ¡Ah, balas! ¿Dónde, dónde? Aquí hay. Aquí, donde estoy yo. Dale. ¡Uh, quedó flotando! ¿Vos, Juli, podés poner vida? Ahí abajo hay muchos zombies. Abajo hay muchos zombies. Ah, no, sí, sí puedo, mirá. Yo no sé qué hago con el focus, a ver. Abajo, agarra balas. Veo todo rarísimo con el focus, como en cámara lenta. Aquí no puedo usarlo. ¡Fuck! ¡Uh! ¡Deku, salí de ahí! ¡Volví para atrás! ¡Volví para atrás, Deku! ¡Corre! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, voy. Bueno, todavía tengo vida. ¿Y ahora? Yo no, yo no mucho. ¿Y ahora? Lo que sí que no me deja usarlo. Ahí está. ¿Lo que sí que es? Que no me deja usarlo. Mirá, estoy usando. ¡Llamen al ascensor! Tenemos que llamar al ascensor. ¡Ah, que vienen más! ¡Miren más zombies! ¿Dónde están? ¡Ay, que no se puede pasar! Ven y ven, el arma. ¡Uh, Toto está re muerto! ¡Por arriba, por el techo! Cuidado. ¿Qué susto? ¿Qué susto me ha dado? No se venían por arriba. ¡Dios! ¡Vienen muchos nucleares! ¡Nucleares! Me gusta esa palabra. Ahí está. Cuidado, que vienen más. Perfecto. A la derecha, a la izquierda. ¡Toma, palito zombie! ¡Toma! Perfecto. ¿Por atrás no? No. Bien. Toto se va a morir, ¿eh? No tiene nada de vida. Creo que no se van a sentir dificultad. Es un valiente. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Juli, cuando te morís sin revivir, respaurar... Ay, mi garganta. ¿Responías con toda la vida o apreciás con poca vida? No, con poca vida. Si no lo ves nada. Ok. Igual sale... O sea, cuatro rogues salen. Eh, André, tenés más balas, me quedan 27. Sí. Lo dejo aquí. ¡No, lo mataron a Toto! No, no creo que lo puede revivir. Listo. Sí, 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 se lo puede revivir, se lo puede revivir. Va, ¿se lo puede revivir? ¿Cómo ocurren los nucleares? No lo sé. ¿Cómo ocurren los nucleares? Parece que tienen una bomba en el culo para correr tan rápido. Ahí. Dale. ¡Oh, explotar la pará! ¿Qué es eso? ¡Solo! ¿Una nave? ¡No, un jefe! ¿Qué es eso? Después... ¡Estaros! ¡Estaros! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué, estaros? ¡No, no, 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 no! ¡Me vamos a morir todos! Ahí está, ahí lo maté el jefe, ahí lo maté el jefe. Listo. Me van a matar, me van a... ¡No, que me queda trabada! ¡No, no! ¡Salven a André! Ahí está, ahí está, ahí está. Listo. ¿Por qué no tenemos granadas o algo así? Sería mucho más fácil. Sí, tenemos explosivos, pero no sé cómo se ponen. ¿Tenés explosivos? No, no, no. Ah. Antes hemos pillado cuando... Ah, no, era para la puerta, era para la puerta. Ah. Ahí está, ahí está. ¡Me quedan nueve balas! ¡Ayuda! Ya no tengo más. Con la E, con la F, puedes soltar balas. No, pero ya, ya, ya. No, Deku, no tenés más balas. Tienes que soltar tu Deku. ¿Cómo? Esperá, mirá. Con la F, fíjate si tenés más. ¡Me quedé sin balas! Mirá. Tengo una pistola nada más. Sí, sí, aquí, aquí, aquí. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Acá. Aquí, donde estoy yo. ¡Ah, que no puedo agarrar! ¡Ah, que ya las agarró, ya las agarró! Ahí está, 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 está. No, es que no sé por qué no me apareció como que las había agarrado. Quedan 17 segundos. 16. Vamos que lo logramos, ¿eh? Vamos. ¡Vamos! ¡Los matamos a todos! Nueve. 8. Yo me voy al lado de la puerta de la ascensora. Apenas se abre, entramos. Bien, bien, en los últimos. Vengan, 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 vengan para acá. ¡Ah, corre, corre, corre! Ahí está. ¿Se abrió la puerta? ¡Se abrió! ¡Entramos! ¡No! ¡Vengan! ¡Vengan, rápido! ¡Dale, Julio! Ahí está, 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 está. Entren, entren. ¡No, que hay que aguantar un minuto acá adentro! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¡No, lo bajaron a hacker! ¡No, no! ¡Que no entren a la ascensora! ¡No, no, no! ¡No lo podemos revivir! Estoy, estoy, estoy. ¡No, no, no! Tranquilo, 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 tranquilo. Joder, es que no me dejes de caer el coche. ¡No, es que toqué recargando! ¡No, sí! ¡Aaah! ¡No! ¡No! Ya fue de este también, mi amor. ¡No! ¡Qué bajada! ¡Ay, Dios! ¡Ah, Colai, Colai, Colai! Ahí está, ahí lo estoy requiriendo uno, ahí lo reví. ¡Lo ganamos! ¿Ganamos? Creo que sí. ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Qué estrés! ¡Ah, pero cada vez que ganamos, vamos sumando experiencia y podemos mejorar las armas! Pero hemos estado al límite, tío. ¡Hemos sido estafados! ¡Arre! Estuvo buenísimo, me encantó. Tengo muchas ganas de jugar el próximo. Así que, chicos, si quieren que traigamos el próximo Mapas todos juntos, recuerden dejar muchos likes, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y dejar en los comentarios que quieren que hagamos otro nuevo video juntos. Así que les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!